que el niño Derek, quien fuera intervenido quirúrgicamente, salió exitosamente de su operación. No tenemos imágenes. Derek, de origen dominicano, pero residente en Estados Unidos, se dio a conocer al público por medio de unos videos colocados por su madre, Carolina Marte, en Instagram, donde muestra sus ocurrencias y desenvoltura al abordar diferentes temas. El menor de 8 años que padece de artrogliposis múltiple congénita, una condición que afecta su sistema muscular y esquelético y le impide caminar, fue operado y salió de manera exitosa. Así lo confirmó su madre, Carolina Marte, en su cuenta de Instagram, donde ha documentado todo el proceso desde ayer. En un viaje a España, Derek consiguió una esperanza que podría brindarle esa posibilidad por medio de una operación y terapias que tienen un costo de 160 mil dólares. Su madre manifestó la felicidad con el resultado de la cirugía que duró 10 horas, pero ahora falta el paso más importante, la recuperación que le permita caminar. Por eso, le ha pedido a los seguidores que sigan orando por Derek. El pequeño en la actualidad goza en su show de YouTube, Derek de Show, con más de 80 mil suscriptores. Qué bueno que Derek pudo salir bien de esta operación y ojalá y pueda esta operación tener los frutos queridos, que sea que el niño camine y que pueda tener una vida normal porque es un niño con una gracia increíble y con muchas cualidades buenas. Ojalá y pueda tener los frutos que se esperan de esta operación. Derek, esperemos que se mejore. Muchas personas lo quieren, un niño muy querido en las redes sociales, así que nada, las mejores vibras. Bendiciones que se mejoren. Y para Derek.